Esa es la operación que ha hecho el abogado Ana Cazaki de Fujimori, de que habría que volver a citar para que Montesinos vuelva a pasar por la sala. Es posible, yo considero que es una falsa. Si el señor San Román estaba todos los días ahí, inclusive el señor San Román cuando llegaba conmigo, empezaba a acordar el salame y era encargado de pasar el café, esa era la tarea del señor San Román, porque celebra una unidad para más. ¿Sabe usted que el señor San Román ha dicho que usted le impidió el ingreso a San Ciclumidario? Falta la vista, es el propósito de mostrar lo que él quiere que se muestre. Igual, sus declaraciones son lo que él quiere que la gente comente, o diga, o hable, pero no tiene ningún contenido, ni de verdad, ni de importancia. Montesinos procesalmente ha engañado a la sala, engañado al Tribunal Supremo. Él pudo abstenerse, pudo no declarar, está en su derecho porque es un testigo impropio, es decir, interesado. Lo que no podía hacer y que invalida procesal jurídicamente su declaración es mentirle a la sala, mentirle al Tribunal, es decir, expresar que sí va a declarar, a pesar que estaba facultado de no hacerlo si quería, y direccionalizar su declaración, su testifical, hacia un lado, hacia un solo sentido, para luego no declarar, es decir, hasta acá no más, declaro lo que me venga en gana y me voy. Yo a partir de este momento ya no voy a contestar ninguna pregunta, en razón de que considero pertinente que es mi obligación declarar en primer lugar en el proceso que por los hechos de Barrios Altos y de La Cantuta se me viene siguiendo la primera sala penal especial, y en consecuencia a partir de este momento no voy a declarar más. Montesinos han mostrado que es un falseario, pero así, incorregible. Corregible, Fumori, a Fumori le va a dar 30 años posiblemente, y parece que él presume que le van a dar libertad en su domicilio dos años, después de que cumpla los 70 años, entonces, pero además él cree que el Fumori va a crecer, y es ahí donde Fumori va a tener peso para pedir que lo amnistíen, o le den una, le disminuí una pena esa libertad domiciliaria. Lo que no me gusta es detenernos en las frases, en las ideas que él suelta, porque son parte de su chachara y de su megalomanía. Lo que ha estado claro es que había una estrategia, la estrategia ha sido no hablar, pero hablar, digamos, no hablar, pero ocupar la tribuna. Particularmente pienso que si hay una nueva declaración o convocatoria a Montesinos a declarar, resultaría irrelevante, resultaría contraproducente, y enturgaría el proceso de juicio oral que se viene llevando de manera normal, independiente, y de buenas maneras, por supuesto, respetando el debido proceso, por parte de la sala presida por el doctor César Rodríguez. En términos prácticos, el costo que puede haber significado esto para la defensa de Fujimori, probablemente se le haya hecho un flaco favor a la defensa. La Unión Pública y, por supuesto, los magistrados, nos demos cuenta de que Montesinos ha ilogado peor la imagen de su socio y acusado Fujimori, y que acredita nuevamente que los dos son socios, que uno dependía del otro, y que, por supuesto, si es condenado uno por autoría inmediata, en grado de autoría inmediata, por las masacres, muerte, desaparición y tortura, en los casos de la Cantuta, Rosalto, Pedro Yaudi, etc., el otro también debe ser condenado por los mismos sectos y por la imputación.